El profesional encargado del programa de alimentación escolar de la Secretaría de Educación entregó un balance frente a la ración que se viene entregando en las diferentes instituciones del distrito de Barranco Bermeja. Asimismo expresó que hasta el 21 de abril finalizará esta tercera entrega del programa PAE en la Ciudad. Iniciamos el día 7 de abril nuestra tercera entrega del RPC, vamos hasta el día 21 de abril en la parte urbana y en la parte rural. En general tenemos 18.905 estudiantes focalizados, en el área urbana tenemos 14.564 y en el área rural tenemos 4.694. Nixon Navarro, padre de familia de cuatro hijos, agradeció esta entrega por el apoyo que brindaron este programa. Permita primeramente que todo, pues darle las gracias a Dios, porque yo soy papá soltero de cuatro hijos y pues ahorita estoy desempleado y gracias a Dios, pues en sí la organización que han tenido para darle ese alimento a uno, en todo este tiempo de la pandemia, eso ha sido una gran bendición, gracias a Dios. Igualmente los padres de familia resaltaron esta entrega de la ración alimentaria en los centros educativos. Por la situación que estamos pasando por lo de la pandemia, mami, es una ayuda muy grande, estamos muy agradecidos con la institución. Y es importante porque el colegio en verdad ha ayudado mucho a la gente, a los niños, a las niñas para estudiar, para ser más preparados. Las instituciones recomiendan a toda la ciudadanía en el acceder al beneficio es necesario cumplir con los protocolos de bioseguridad y la documentación requerida por los rectores de cada institución. Gracias. Gracias.